¿Qué es el Basque Health Cluster? La Basque Health Cluster es una asociación de empresas de biociencias y salud y lo que persigue el Cluster es impulsar la competitividad de estas empresas, del sector en su conjunto y para ello tiene distintos ejes de actuación. Uno de ellos y muy importante es la innovación, incrementar el nivel de innovación, que es un sector que trabaja muchísimo la investigación y el desarrollo, impulsarlo con la colaboración pública privada, con los agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Otro eje es la internacionalización, somos un sector que compite a nivel internacional, no son las empresas de Euskadi que están aisladas, sus desarrollos, sus productos, tienen que competir con los productos que se desarrollan en otras partes del globo, del planeta. Entonces para ello intentamos llevar a las empresas también a estos mercados internacionales. También fomentamos el talento, tanto a nivel interno en las organizaciones socias del Cluster, cubriendo esas lagunas de conocimiento que tiene el sector. Ayudamos también a buscar a las empresas financiación, somos un sector joven en Euskadi de empresas muy jóvenes y que buscan capital para poder hacer sus desarrollos. Nos organizamos misiones conjuntas, ferias o visitas a otros ecosistemas de biociencias y salud de otros países. También recibimos a clústeres y a empresas de países como por ejemplo Gales, que tuvimos una misión del país de Gales a Euskadi y hemos firmado acuerdos por ejemplo con Pol Pharma, que es la asociación más grande de empresa farmacéutica de Francia. También hicimos una misión con la región de Toyama en Japón y en breve firmaremos un acuerdo también con esta asociación de industrias de farma y salud de Toyama. Y por otro lado organizamos congresos o jornadas internacionales. Este año nos corresponde a Euskadi organizar los encuentros de biociencias y salud de Nueva Quitania, Euskadi y Navarra y lo haremos en Bilbao en octubre. Si hacemos un análisis en el tiempo, en 2002 cuando se creó la primera estrategia, la estrategia Biobasque, primera estrategia nacional de impulso a las empresas de biotecnología, pues se contabilizaron 25 empresas. Hoy en día estamos contabilizando en torno a las 200 empresas en Euskadi. Ese ha sido el crecimiento en creación de empresas, pero las propias empresas que había también han ido creciendo. En este momento damos trabajo solo en la industria, sin tener en cuenta los centros de investigación o las universidades o los hospitales, damos trabajo a unas 9.000 personas. Y el crecimiento en los últimos 5 o 6 años ha sido superior al 5% anual, con lo cual es un crecimiento muy muy importante. Euskadi 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 Euskadi